No te olvides, no te olvides, con tus ojos, despertó mi interés, con armas de un pez, y vas a entrar. Enamórate Mix, volumen 4, de System Music Producciones. Tiempo Club Bar Internacional, te quedas con Fernando Rennix. Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré. Te viste llorando, cuando terminamos. Te diste en la vuelta ayer, ese momento te desconocí. No fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí. Te juro, mi vida, que me sorprendiste con tu decisión. Y el tiempo juntos creo que merecí una explicación. Ya no te busques, pero te confieso que no te olvides. Los favoritos. No te olvides, pero eso no quiere decir, que voy a volver contigo, aunque vuelvas a insistir. Tal vez me ponga nervioso, si te veo, pero no quieres decir, que te deseo. No te olvides, no te olvides. No te olvides, en el proceso y todo. Ya no es importante, si no valoras de lo que sos. Seguro voy a estar bien, ya no me preguntes más. No te olvides, pero eso no quiere decir, que voy a volver contigo, que voy a volver contigo, que voy a volver contigo, que voy a volver contigo. No te olvides, aunque vuelvas a insistir. Tal vez me ponga nervioso, si te veo, pero no quieres decir, que te deseo. No te olvides, en el proceso estoy. Ya no es importante, si no valoras de lo que sos. Seguro, seguro voy a estar bien, ya no me preguntes más, después de ti. Escuchas, enamórate mix volumen 4, gracias el gentil patrocinio de Entoclupar Internacional. El color de tus ojos, despertó mi interés. Y solo tengo ganas de verte otra vez, dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10. No te olvides, que el color de tus ojos se robó mi atención. Te vas metiendo dentro de mi corazón, perfecto en cualquier sentido, un pantalón no vestido, robas mi respiración. Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad. Me gustas tanto, y eso es toda la verdad. Me siento emocionado, no sé si te ha pasado, que si pudiera te diera. De lunes a domingo sin parar, esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad. Me gustas tanto, y eso es toda la verdad. Me siento emocionado, no sé si te ha pasado, que si pudiera te diera. De lunes a domingo sin parar, esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Enamorate Mix Vol. 4 Desisten Music Producciones Embo Club Bar Internacional Simplemente Pásatela Rico Fernando Remis Desde mi lugar más de una vez Ibas a entender ¿Por qué mi comportamiento? Si lo que haces tú lo hiciera yo Me hubieras dejado, me hubieras dejado, hace mucho tiempo. ¿Quieres que te entienda? Y yo no quiero entender, lo que tú no entenderías. Si te fuera infiel, si te pusieras de este lado Admirarías mi paciencia, y todo lo que te he soportado Si te pusieras de este lado Si te pusieras de este lado Serías un poco más consciente Y no me habrías herido tanto Ponte en mis zapatos Ponte en mis zapatos Y vas a entender Que no te dejo porque te amo Aunque no te portes Bien Si te pusieras de este lado Si te pusieras de este lado Si te pusieras de este lado Admirarías mi paciencia Y todo lo que te he soportado Si te pusieras de este lado Si te pusieras de este lado Serías un poco más consciente Y no me habrías herido tanto Ponte en mis zapatos Y vas a entender Que no te dejo porque te amo Aunque no te portes Aunque no te portes Los favoritos Bien Soy un experto mentiroso Enamórate mix volumen 4 Maestro en engañarte Viéndote a los ojos Especialista en seducirte con caricias Y ofrecer mi corazón en garantías Fernando Remix Profesional de la apariencia Soy como un lobo Soy como un lobo Distrazándose de oveja Soy capaz De compartir en nuestra cama Los deseos más prohibidos Con otros cuerpos Sin que nadie sepa nada Por eso es que siempre me desaparezco Y cuando me llamas cualquier cosa invento Me entregué mil veces sin remordimiento Aunque esté jugando con tus sentimientos Por eso los teléfonos traigo tu olvido Uno para conquistas y otro hablar contigo Y por más que intento ser de tu exclusivo Está en mi arena desde que he nacido En el amor Soy un experto mentiroso Quince todo a su antojo Y esto es Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey Profesional de la apariencia Soy como un lobo Distrazándose de oveja Y soy capaz De compartir en nuestra cama Los deseos más prohibidos Con otros cuerpos Sin que nadie sepa nada Por eso es que siempre me desaparezco Y cuando me llamas cualquier cosa invento Me entregué mil veces sin remordimiento Aunque esté jugando con tus sentimientos Por eso los teléfonos traigo tu olvido Uno para conquistas y otro hablar contigo Y por más que intento ser de tu exclusivo Está en mi arena desde que he nacido En el amor Soy un experto mentiroso Que hace todo a su antojo Que hace todo a su antojo Enamorate Mix Vol. 4 Desisten Music Producciones Y el amor Un dulce de mi padre Un dulce de mi padre Pero te dio lo mismo Te tenías claro ¿Para dónde ibas? En tu mente ya no estaba yo Seguís conmigo pero se acabó Y no lo supe por ti, creo que fue lo que más dolió Si tenías a alguien más ¿Para qué subir esa foto conmigo? ¿Acaso no sabes que cuando leí la parte que dice Siento algo por ti, no sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho, ya tengo dieciocho Ya no soy un niño, pude haber jugado Fue tan bien contigo, falta de confianza No era necesario hacerme llorar Solo tú reíste, yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Si tenías a alguien más ¿Para qué subir esa foto conmigo? ¿Acaso no sabes que cuando leí la parte que dice Siento algo por ti, no sentí bonito Si solo querías jugar? ¿Acaso no sabes que cuando leí la parte que dice No se vale? No se vale Las cosas no se hacen así Escuchas, enamórate mix, volumen 4 Gracias a gente, patrocinarte Un poco club bar Fernando Remis Fue una noche tan especial No parábamos de bailar Los favoritos Pegados Sin darnos cuenta Sin darnos cuenta fuimos a dar A un lugar un poquito más Privado Privado Nos acabábamos de conocer Y aún así Y aún así entramos a un hotel Luchamos cuerpo, cuerpo y piel con piel Y luego fuiste mía Y ya en la mañana Después de haber pasado toda la noche en la cama Hicieras con tu boca lo que a ti te dio la gana Y yo voy a ocuparte en tu baño y tus montañas Y ya en la mañana Antes de que venciera el cuarto y no nos molestaran Se intentó poner tu cuerpo otra vez en llamas Y al querer nombrarte yo no supe decir nada Y olvidé preguntarte La noche ¿Cómo te llamas? Bueno Y a cualquiera le puede pasar Verás tu momento ¿Y por quién pregunto? Es la trancalosa de Monterrey ¡Qué lindo! Nos acabábamos de conocer Y aún así entramos a un hotel Luchamos cuerpo, cuerpo y piel con piel Y luego fuiste mía Y ya en la mañana Después de haber pasado toda la noche en la cama Hicieras con tu boca lo que a ti te dio la gana Y yo voy a ocuparte en tu baño y tus montañas Y ya en la mañana Antes de que venciera el cuarto y no nos molestaran Se intentó poner tu cuerpo otra vez en llamas Y al querer nombrarte yo no supe decir nada Y olvidé preguntarte Anoche ¿Cómo te llamas? 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 ¿Qué? para que te volvieras más que indispensable, porque te necesito más que al mismo aire. Eres más que el perfecto en todos los sentidos, después de estar contigo ahora me siento vivo, y estoy seguro de que somos almas gemelas, si me dices que sí sé que valdrá la pena. Porque sabes que te adoro, y estoy dispuesto a todo, cerremos nuestra historia con broche de oro. No sé lo que me hiciste, pero me fascinas, me gustas demasiado, no puedo evitarlo. Dentro del corazón te llevo todo el día, adónde sea que voy, te siento aquí a mi lado. Paso por recorrer las curvas de tus labios, y al verbo ya pasó más de 40 grados, para que te volvieras más dispensable, porque te necesito más que al mismo aire. Eres más que el perfecto en todos los sentidos, después de estar contigo ahora me siento vivo, y estoy seguro de que somos almas gemelas, si me dices que sí sé que valdrá la pena. Porque sabes que te adoro, y estoy dispuesto a todo, cerremos nuestra historia con broche de oro. Los favoritos. Los favoritos. Los favoritos. Los favoritos. Los favoritos. Gracias.